Inducción para contratistas, estibadores y conductores. Bienvenidos a Planta Lima. Inducción de Global Security. Nuestra misión es brindar protección al personal, el patrimonio y la información de la empresa a través de medidas de control, prevención y disuasión usando controles y mecanismos de seguridad. Protección de información. Está prohibido el ingreso de celulares con cámaras, cámaras fotográficas, de video y laptops. Autoriza solamente la gerencia del área. Está terminantemente prohibido ingresar con armas de fuego. Está prohibido ingerir licor o fumar en las instalaciones. Ingreso y salida de personas. Antes de ingresar, presente su documento de identidad vigente al agente de seguridad de la garita de control. Los conductores deben presentar adicionalmente la licencia de conducir, tarjeta de propiedad y SOAT. Considerar que todos los documentos deben estar vigentes. Identificación. El personal contratista deberá ser claramente reconocido por el uniforme de su empresa con sus respectivas cintas reflectivas. Zonas restringidas. Ingrese solo a zonas autorizadas. Muelle de carga y sala de conductores. Si es necesario que ingrese a otra zona, coordine con el supervisor de su empresa para que solicite el permiso correspondiente. Ingreso y salida de personas. El agente de seguridad realiza la revisión de bolsas, maletines e inspección corporal a toda persona que ingresa o se retira de las instalaciones. Protocolo COVID. Se debe llenar una ficha de sintomatología, tomar la temperatura, utilizar mascarilla y careta o lentes de seguridad para el ingreso. Incumplimiento de procedimientos. El incumplimiento de las políticas de global security puede generar la restricción de ingreso a nuestras instalaciones en forma permanente, así como también las denuncias pertinentes ante las autoridades. Buenas prácticas de manufacturas. Estibadores y transportistas. Buenas prácticas de manufactura. BPM. Para quienes está dirigido. Personal manipulador de producto. Personal visitante. Personal tercero. Buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura. Normas básicas de higiene para el personal y la instalación que todo contratista debe cumplir. Área no BPM. Oficinas y salas de reunión. Áreas BPM. Comedor, manufactura, almacenes. Manteniendo la calidad. Indumentaria. Aviso importante. El uniforme es de uso exclusivo dentro de las instalaciones. No pueden venir con el uniforme de la calle. Uniforme limpio. Pantalones largos. Chaqueta o polo sin botones. Cierres o broches. Deben incluir el logo de la empresa a la que le pertenece el personal. Sin bolsillos por encima de la cintura. Incluye para chalecos y camisas. No ingresar con ropa de calle aun cuando están cubiertos con el chaleco. No barba ni bigotes. Usar cofia, casco y auditivos en las zonas autorizadas y cubrebocas. Recuerda que está prohibido mascar chicle. No se puede comer ni beber. No se debe escupir. No utilizar objetos en las orejas. No secarse el sudor con el brazo. No tocarse la cara o rascarse la cabeza. No utilizar lapiceros o palillos en la boca. No fumar dentro de las instalaciones. No debes usar relojes. No usar maquillaje, uñas y pestañas postizas. No usar anillos y uñas pintadas. No usar piercings y aretes. No consumir medicamentos. No ingresar con ropa de calles ni bolsillos. No ingresar con mochilas. Aplica para todas las áreas de mantenimiento, producción, ingeniería y almacén. No usar crema para manos. Manejo de lesiones cutáneas. Debemos colocarnos guantes o mangas en el caso de manos o brazos con curitas, gaza o vendas. Diseño y construcción. Los vehículos de transporte deben ser completamente cerrados para evitar el riesgo de plagas. Deben estar libres de óxido en sus superficies y presencia de malos olores. Consideraciones durante la carga de insumos o materiales. El personal de transporte debe verificar la integridad de la carga se mantenga en buen estado. Consideraciones antes y durante la carga de insumos o materiales. El personal de transporte debe verificar lo siguiente. El vehículo se encuentre limpio y desinfectado en caso aplique este último. No queden en el vehículo residuos de cargamentos anteriores. El producto debe ser protegido del polvo, humedad u otro tipo de contaminante y se disminuye el contacto con el piso y paredes del área de carga o el vehículo. No hayan roturas en los insumos. No cargar insumos que tengan evidencia de contacto de plagas, heces, plumas, etc. No cargar insumos sucios, con huellas de zapatos o a sillas incrustadas. Camión llega a planta. Pasa el check de ingreso, ingresa. Si no pasa el check de ingreso, debemos que regir la observación. Si incumples alguno de estos puntos, no se te autorizará el ingreso. La inducción de seguridad y calidad, el checklist de verificación de estados de unidades de transporte en el formato correspondiente. Checklist de verificación de estados de unidades de transporte. Revisión para ingreso de unidades para guiadores, camiones y estibadores. En la cual se debe colocar la compañía, el material, la fecha, placa, tipo de unidad y hora de entrada. En la verificación del personal, compilar nombres, DNI, el cargo de la persona a ingresar y el cumplimiento de uso de uniforme, EPPs y charlas. Documentación del conductor y condiciones del transporte. Marcar con una X, sí, cuando cumple o no, cuando no cumple con las especificaciones. Cabina, certificado de inspección vigente, espejo retrovisores laterales en buen estado. Equipos de seguridad, extintor, botiquín, conos, cuñas, sistema eléctrico, luces de emergencia operativo, luces delanteras operativas, bocina de anuncio de paso operativo, sirena de retroceso operativa y luces de freno operativa. Implementos, estibadores, guantes, anticorte, protector, naso bucal, detener barba o bigote, cofias, uniforme limpio o identificación de su empresa, casco de seguridad. Guiadores, chaleco o polo reflectivo, linternas reflectivas para trabajos en la noche, paletas de señalización de tránsito, pare, siga. Buenas prácticas de transporte. Camiones, superficie de contacto interior y exterior limpia de polvo, no presencia de olores intensos, no presencia de óxidos en el interior del furgón, no presente evidencias de insectos roedores, no clavos o astillas sobresalientes en superficie de contacto, no conexiones eléctricas sueltas sin proteger, no aberturas o daños estructurales en el furgón. Camiones sin reparaciones temporales, contenedor no tiene material quebradizo que pueda contaminar el producto, no presencia de repuestos de llantas dentro del furgón, el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implica que la unidad no tendrá acceso a planta. Observaciones, unidad apta, unidad no apta, nombre de la gente de seguridad, firma del responsable del grupo de contratista, nombre y cargo. Tomar en cuenta la importancia de los espejos retrovisores. Los espejos retrovisores son un accesorio de los vehículos de mucha utilidad porque nos permite ver quién está detrás de nosotros y para hacer alguna maniobra cuando estemos manejando. Si tu unidad tiene alguna condición así, corrígela antes de llegar a planta. Espejo retrovisor roto, suciedad dentro del furgón, partes despegadas a los laterales del camión, etc. Protocolo de seguridad de carga y descarga. Conductores Compañero transportista. ¿Queremos hacer su visita agradable y segura? Para esto recuerde, apagar el vehículo, asegurar el vehículo, colocar el freno de mano, calzar e inmovilizar el vehículo, bajar del vehículo cuando la carga o descarga esté llevándose a cabo, entregar la llave al encargado de bodega, no saltar o subir por el andén. No conducir a más de 10 kilómetros por hora. Está prohibido hablar por teléfono mientras maneja o realiza maniobras con el vehículo. No transitar en ninguna parte del vehículo que no sean los asientos del mismo. Por ejemplo, tomado de las agarraderas en la parte exterior del vehículo. No fumar. Por favor, respetar las reglas de tránsito para el ingreso a planta Lima. Debe contar con toda su documentación legal vigente, cédulo de la identificación, licencia de conducción, seguro de responsabilidad y documento que acredite la habilitación del vehículo utilizado. Se deberán respetar todas las indicaciones del personal de security de ingresar a las instalaciones. Durante el ingreso se le entregará un carnet o pase de visitante. Su uso es de carácter obligatorio y debe presentarlo en todo momento hasta su retiro de las instalaciones. Todas las unidades a su ingreso y salida de las instalaciones serán verificadas por el personal designado. Además de revisar la carga del vehículo, se deberá revisar el estado del mismo. Está prohibido lavar y reparar unidades dentro de las instalaciones, así como tirar basura, refacciones o chatarra en los patios de maniobras. Prohibido portar armas dentro del sitio. No se permitirá el acceso a las instalaciones con acompañantes menores de edad, animales, alimentos ni con aliento alcohólico o bajo el efecto de enervantes o drogas. No se permite ingresar artículos que produzcan flama o puedan provocar un incendio dentro del almacén. Queda estrictamente prohibido realizar juegos de azar. Queda estrictamente prohibido hacer bromas pesadas o faltar el respeto. Siga estas normas para tu seguridad. Avisar cualquier incidente al encargado de seguridad. No obstruir el equipo de emergencia, como extintores, hidrantes, salidas de emergencia ni el libre tránsito peatonal. Usar siempre tu equipo de protección personal indicado. Zapatos de seguridad con castillo y chaleco de seguridad con cintas antirreflectivas. No realizar maniobras si no te encuentras capacitado en la operación. Respetar los límites de seguridad máxima de 10 kilómetros por hora. No es permitido caminar enviando mensajes de texto ni hablar por el celular. Que la seguridad te acompañe al conducir y al descargar. Sigue estos procesos de carga y descarga. Respetar los límites de velocidad, semáforos y otras señales de tráfico. No utilizar el celular al conducir el vehículo y al caminar por las instalaciones. Al caminar por las instalaciones, utilizar los senderos peatonales. Usar chaleco de alta visibilidad de acuerdo con las normas del sitio. No participar del proceso de carga y descarga salvo que estés autorizado. Esperar en la zona designada para los conductores. Recuerda que transportas mucha alegría y seguridad. La llave de tu vehículo te permite llegar a tu destino, pero si no la cuidas, puede conducirte a generar o tener un accidente. Por eso es importante que sigas estos procesos. Cuando llegues a Mondelez, entrega la llave al encargado de bodega. Tu llave será custodiada hasta que se registre la salida del vehículo. Al finalizar el proceso de carga, la llave te será entregada de vuelta. Sé un conductor seguro hasta cuando estacionas. Sigue estos procesos de carga y descarga. Estaciona el vehículo en los andenes designados o en los sitios donde se encuentre con semáforos. Estaciona donde la luz verde está encendida. En sitios que no tienen control por semáforos, la maniobra debe ser hecha con mucha cautela, utilizando los espejos retrovisores y guiándose a través de la señalética del suelo. De ninguna forma solicitar ayuda de otra persona. Una vez que estés en posición y estacionado, ten cuidado que ninguna parte de tu cuerpo quede entre el camión y la zona de descarga. Asegúrate que se aplicó el freno del camión cuando el vehículo esté estacionado. Asegúrate que se encuentren colocadas las calzas y o cuñas en las ruedas antes de cargar o descargar. No muevas el vehículo si la luz roja del muelle de carga está encendida en lugares donde se tenga control de semáforos. Retira las llaves de ignición durante la carga o descarga. Aplica la regla de la llave. Que tu seguridad también viaje en reserva. Los camiones deben tener señalización sonora en maniobras en reverso y se deberán seguir las siguientes precauciones para la maniobra con seguridad. Realizar la inspección visual del área para verificar que no hay ningún obstáculo. Posicionar el vehículo para realizar la maniobra reversa en la posición con mejor visión. Activar las luces de alerta o de estacionamiento. Abrir la ventana y bajar el radio. Salir de la cabina utilizando todos los tres puntos de apoyo y mirando para la cabina. Para realizar la verificación del local con mucha atención procurando por peatones y obstáculos en todos los lados del camión. Esta actividad solamente debe ser realizada cuando no hay otros camiones o vehículos haciendo maniobras. Retornar al vehículo. Soltar los frenos de aire. Mantener la luz de alerta y tocar el claxon tres veces para alertar a los peatones. Completar la maniobra con seguridad utilizando los espejos y señalizaciones del suelo. Seguridad para después de cargar. Una vez que el camión ha sido cargado y haya autorizado para mover el camión, proceda de la siguiente manera. Luego de retirar los conos de seguridad y las calzas del camión, encienda su vehículo y avance unos pocos metros. Apague de nuevo el camión, coloque el freno, los conos de seguridad y las calzas al camión. Cierre las puertas del camión. Solamente el chofer está autorizado a realizar esta actividad. Retire nuevamente los conos y calzas y posteriormente encienda el camión y diríjase al punto designado por Mondelez con las luces intermitentes encendidas. Una vez en el punto designado, apague por completo el camión y coloque el freno, mientras el personal designado procede con la colocación del candado y toma de fotografías en caso de ser requerido. Acate de estas recomendaciones por su seguridad y la de quienes lo rodean. Patio de maniobras. Para maniobras de carga y descarga, estacionamiento de vehículos, área de maniobra y de tránsito de vehículos, utiliza las áreas delimitadas para tal fin. Transita por los pasos peatonales y vehiculares que se encuentran delimitados. En área de tránsito de vehículos, los trabajadores y peatones deben portar chalecos de alta visibilidad. Por ningún motivo, el peatón deberá transitar en el patio de maniobras, carga y descarga. Los transportistas, una vez entregada la llave, deben dirigirse a la zona segura. Se deben eliminar los puntos ciegos usando espejos o barreras físicas. Todas las maniobras de un vehículo deben ser realizadas por personal calificado. Las áreas de alto movimiento de tráfico no deben ser usadas para almacenar materiales o equipos. Asegurar el buen funcionamiento del vehículo, frenos, luces, alarmas de retro, retrovisores, emanación de gases. No tocar la bocina en patios de maniobras bajo ninguna condición. Siempre utilizar cinturón de seguridad. No transportar a personal no autorizado. Automóviles y camiones. Respetar los límites de velocidad en el patio de operaciones. La velocidad recomendada en la mayoría es de 10 kilómetros por hora. Montar cargas al interior de bodegas. Circular a una velocidad entre 5 y 10 kilómetros por hora. Tráfico peatonal. Movilizarse por cruces peatonales o calzadas. Respetar señales de advertencia y prevención. Siempre evalúe la zona por donde transita. Mire los peligros que existen a su alrededor. No caminar con distracción de celular o cualquier actividad que altere su atención. Consecuencias de no acatar las recomendaciones de seguridad. No respetar las reglas de seguridad en tráfico peatonal y vehicular constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Los peatones son los integrantes del tránsito más vulnerables o flágiles ya que no tienen ninguna protección corporal. El mayor daño siempre será el cuerpo del peatón. Muchos peatones sufren lesiones y discapacidades graves. Cruzar o caminar distraídos. No respetar las señales. Cruzar por zonas no autorizadas. Caminar por detrás de los vehículos o mientras están en movimiento. Son algunos de los comportamientos de riesgo que solemos realizar sin pensar en las consecuencias. Además, el irrespeto a las demarcaciones, control de velocidades, áreas de tránsito no solo pueden generar afectación a los peatones, sino también pueden provocar daños materiales importantes y retrasos en la operación. Tránsito de camiones y parqueadores. Colocar los dos conos de seguridad de un metro de alto y colocarlos al frente de cada camión a un metro de distancia. Contar con un extintor de PQS en buen estado para casos de emergencia. Todas las unidades de transporte detenidas deben estar acuñadas, aseguradas con calzas o puñas para evitar que se muevan, antes de iniciar las labores de cargo o descarga de la unidad. Una cabeza debe colocarse en una llanta delantera y la otra en la llanta posterior. Tránsito de camiones y parqueadores. Los guiadores del patio de maniobra deberán contar con una paleta de señalización reflectiva, pare o linternas al trabajar de noche. Para el tránsito en el patio de maniobra debe esperar autorización del guía de seguridad y que vistan su chaleco reflectivo. Prohibido pernoctar dentro de las instalaciones a menos que exista una autorización escrita. Ningún chofer puede mover su vehículo si el guía, vigía, no le ha dado la autorización. Usar el celular mientras se maneja, saltar a la cabina del vehículo, ingresar dentro de las instalaciones sin utilizar el cinturón de seguridad, desplazarse por planta durante la carga del vehículo, realizar labores de mantenimiento y limpieza a sus unidades dentro de las instalaciones. Buenas prácticas de almacenamiento en bodega de materias primas. Reglas de oro. 1. Utiliza los equipos de protección personal requeridos. 2. Si utilizas máquina industrial, respeta las normas de tránsito interno definidas. 3. Siempre cumple los protocolos de seguridad de carga y descarga. 4. Respeta los pasos peatonales y la zonificación tanto interna como externa. 5. Solo será permitido utilizar el celular en áreas identificadas y permitidas. 6. No debe usar el celular mientras camine, conduzca o use escaleras. 7. No debe levantar cargas superiores a 25 kilos en varones y 15 kilos mujeres. 8. Usar obligatoriamente doble mascarilla. 9. Uso obligatorio de equipo de protección personal. 9. No debe ingresar bajo efectos de alcohol y o drogas. 10. Mantener un metro y medio de distancia entre usted y las demás personas. 11. Lavarse las manos frecuentemente y realizar los 12 pasos de lavado considerando mínimo 20 segundos. 11. Detener el COVID está en nuestras manos. 12. A partir del lunes 20 de diciembre, alineados a las nuevas medidas del gobierno y obligatoriedad del esquema completo de vacunación, ya no será requisito para el ingreso a Planta Lima la presentación de la ficha de sintomatología. 12. Recuerda que esto debe informar a tu líder y al servicio médico de tu empresa en caso presentes algunos de estos síntomas. 13. Cefalea, mialgia, dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, fiebre de más de 37.5 grados centígrados, pérdida del gusto o del olfato, tos, dolor de garganta. 14. Si presenta alguno de estos síntomas, no debe acercarse al centro de trabajo. 15. Adicional a ello, se sigue tomando las siguientes medidas para evitar el contagio de la COVID-19. 15. Uso de doble mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico. 16. Medidas de bioseguridad obligatorias. 17. Vacunación con esquema completo, con dos dosis. Es una condición necesaria para ingresar a Planta Lima. 18. Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean. 19. Distancia de más de un metro y medio entre personas. 20. De esta manera, aseguramos que el virus nunca llegue a nosotros. 21. Recuerda no saludar y no acercarse a hablar, a menos que sea estrictamente necesario y siempre usando tapabocas. 21. Correcto lavado de manos. 21. Por más de 20 segundos con agua y jabón. 22. Y desinfección de manos con alcohol. 22. Con ello, nos aseguramos que el virus sea eliminado en caso que haya filtrado al tocar alguna superficie. 23. Mascarillas de protección. 24. Usa una mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica. 25. Con ellas, evitamos que los infectados transmitan el virus y que las personas sanas lo absorban. 26. Debes usar todo el tiempo en todas las áreas dentro de la planta. 26. Manufactura, depósito, oficina, vestuarios y espacios comunes. 27. Recuerda colocarlo y retirarlo con las manos limpias, desecharlo en los tachos rojos específicos situados a la salida o en los vestuarios. 28. El uso de lentes y careta de seguridad no es obligatorio. 29. Bajar o subir las escaleras agarrándose del pasamanos. 30. Seguir las indicaciones de los guiadores. 30. Es importante mantener una distancia de 3 metros con los vehículos. 31. Caminar por las líneas peatonales. 31. El operador deberá trasladarse un máximo de 10 kilómetros por hora. 31. Al ingresar al almacén, debemos estar atentos al claxon del montacargas o apilador. 32. Personal no autorizado y que no cuente con sus EPPs no podrá ingresar al almacén. 33. Conducir el montacargas con las uñas a 15 centímetros del piso y usar el cinturón de seguridad. 34. Todo personal que opere equipos y o maquinarias se encuentra debidamente entrenado y calificado con certificación vigilar. 35. No correr dentro de las instalaciones de planta. 35. Pasar por debajo de cargas suspendidas y pasar por áreas aisladas por cinta de seguridad está prohibido. 36. Debe contar con extintor portátil, cargado e inspeccionado, botiquín, conos y tacos. 37. Debe usar los servicios higiénicos para contratistas. 38. No debe obstruir los equipos de respuesta ante emergencia. 39. Extintores, gabinetes, camillas, botiquines, pulsadores de emergencia y puertas de salida. 39. No usar herramientas en los bolsillos. 40. Aplique el freno de emergencia, calzas en las ruedas y elevadores mecánicos antes de pensar a cargar o descargar. 41. Use obligatoriamente su cinturón de seguridad mientras maneja. 41. Buenas prácticas de manufactura de materias primas. 42. Material limpio estándar sin daños, sin contaminación. 42. Ordenamiento de lotes, lote correcto. 43. Certificación de análisis disponible. 44. Cumple con temperatura máxima de recepción. 44. Control de paletas. 45. No serán admitidas en planta paletas con las siguientes características. 45. Paletas con las reglas y tarimas quebradas. 46. Paletas que presentan superficies astillosas. 47. Paletas que presenten olores contaminantes como detergente, restos fecales de aves, etc. 47. Paletas que evidencien manchas en las superficies de grasas o aceites. 48. Paletas con tarimas sucias, húmedas o con clavos sueltos. 49. Sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para choferes y estibadores. 49. Políticas de calidad, seguridad y medio ambiente. 50. Dentro de nuestras políticas buscamos poner a compromiso a todos nuestros contratistas y visitantes, recordando que nada de lo que hacemos justifica lesionarse. 50. Todas las lesiones y enfermedades laborales pueden y deben evitarse. 51. Continuaremos esforzándonos por cero incidentes. 51. Todos somos responsables de la seguridad. 51. Todos somos líderes en seguridad. 52. Trabajar con seguridad es una condición de empleo. 53. Por la parte medioambiental, prevenir la contaminación. 54. Mejorar continuamente y cumplir el requerimiento legal. 54. ¿Con qué debe contar un contratista para ingresar a laboral en nuestra planta Lima? 54. SCTR, seguro complementario de trabajo de riesgo vigente. 55. Aprobación de inducción de calidad, seguridad y global security de duración un año. 55. La nota mínima es 14. 55. Tener un responsable, supervisor que se haga cargo del grupo de contratistas. 55. Debe contar con los formatos de registro de atención y póliza de seguro. 55. Prohibiciones, realizar juego de manos, cambiarse de ropa fuera de los ambientes correspondientes, ingresar químicos a la planta sin autorización, usar los servicios higiénicos de obreros de Mondelez, y usar herramientas de corte sin aprobaciones de seguridad, hechizas o simples. 55. Normas de seguridad para peatones. 55. Todo peatón, mondelez, contratista o visitante solo puede caminar por zonas de peatones designadas. 55. La velocidad máxima es de 10 kilómetros por hora y se deben respetar los avisos y señales de seguridad. 55. El aviso amarillo da emergencia, el aviso rojo, prohibición, el verde de equipos de emergencia y el azul de obligación. 55. Equipos de protección personal y uso de uniformes. 56. El casco con barbiquejo es obligatorio dentro de nuestros almacenes. 57. Los protectores auditivos es obligatorio dentro de planta, no se debe utilizar en almacén. 58. Los zapatos punta de acero son obligatorios en todas nuestras instalaciones. 58. El uso de chaleco reflectivo es obligatorio cuando te encuentras en la zona de tránsito de camiones, patio de maniobras. 59. El uso de guantes es obligatorio cuando manipulas paletas de madera, cajas, sunchos y todo material que tenga el riesgo de cortarte. 59. Uniforme. Es obligatorio para todos los contratistas. 59. Protocolo COVID-19. 60. Toma de temperatura. 61. Toma de temperatura y desinfección del calzado al ingreso y salida de planta. 61. Prevención al contacto de llaves. 62. Los choferes entregan las llaves en bolsas especiales para evitar el contacto directo y puede ser sanitizado con alcohol líquido. 63. Reducción del aforo en sala de conductores. 64. Reducción del aforo al 50% en la sala de conductores. 64. Dispensador de alcohol en fe. 65. Dispensador de alcohol dentro de la sala de transportistas. 65. Distanciamiento en sala de conductores. 66. Distanciamiento entre los asientos para el descanso de los conductores. 66. Manejo de residuos. 67. Cada contratista deberá segregar sus desperdicios. 68. Detener muchos residuos lo debe llevar al área común de residuos. 69. Si es poco residuo, se debe segregar los residuos en cada tacho correspondiente. 69. Prohibido eliminar desechos por los desagües o jardines. 69. Clasificación de residuos en planta. 69. Contenedores dentro de planta. 70. Es importante que visualice la señalización de cada uno de los contenedores. 71. El contenedor verde es solo residuos de empaque. 71. El contenedor azul solo conos y cartones. 72. El contenedor blanco solo plástico. 71. El contenedor rojo solo material peligroso. 71. Selecciona tus residuos según el contenedor correcto. 72. Conceptos generales. 72. Accidente. Un evento que resulta en lesión o daño no intencional. 73. Incidente. Evento que puede resultar en lesión o daño no intencional. 73. A la propiedad privada o a las personas. 74. Todo accidente debe ser reportado inmediatamente al supervisor de modelés correspondiente. 74. Debes acercarte al servicio médico inmediatamente para ser atendido con tu encargado. 75. Debe portar el registro de atención y póliza correspondiente. 75. ¿Por qué ocurren los accidentes? 76. Generalmente los accidentes ocurren por actos o condiciones inseguras. 76. Entre ellos podemos revisar. 76. Prisa. Incrementar la velocidad de las tareas o hacer varias cosas a la vez. 77. Cansancio. Demasiado cansados como para reaccionar. 77. Falta de conocimiento. 78. Desorden. 79. Frustración originada por fallas en los equipos. 79. Objetivos contradictorios. 80. Presión o comunicación inadecuada. 80. Exceso de confianza. 80. Acostumbrados a vivir con el riesgo, sentimos que nada va a pasar. 81. Negligencia. 81. Equipos en mal estado. 81. Tipos de actos. 81. Seguros como señalizar la zona de trabajo. 82. Inseguros. No oponer la señalización. 82. Actos seguros. Usar los equipos de protección personal, como los guantes, al manipular las paletas. 82. Inseguro. Manipular paletas sin uso de equipo de protección personal. 82. Retroalimente lo seguro, reforzándolo. 83. Lo negativo, lo corrige. 83. Acto inseguro. 84. Acción de las personas que los pone a un riesgo al incumplir un estándar o procedimiento. 84. Manejo de carga. 85. Doblar las caderas y las rodillas para recoger la carga. 85. Mantén la espalda recta al momento de levantarte. 85. Nunca gires el cuerpo mientras sostienes una carga pesada. 86. No cargues más de lo que puedes soportar. 86. Procura que la carga esté lo más pegada a tu pecho posible. 86. Condiciones inseguras. 87. Fallen equipos, herramientas o instalaciones que ponen en riesgo a las personas que las utilizan y la propiedad en general. 87. Desorden, herramienta inadecuada. 87. ¿Qué es una emergencia? 88. Es una situación que se presenta de forma repentina y requiere que sea atendida de forma inmediata. 88. Incendios, asistir, emergencias, derrame de químicos, sismos. 88. ¿Qué hacer ante una emergencia? 89. Dar la voz de alarma de inmediato. 89. Avisar al personal cercano o activar el pulsador de emergencia más cercano. 89. Controlar la emergencia si tiene entrenamiento adecuado. 89. Busque un lugar seguro o evacúe. 89. ¿Qué significa para mí esta alarma? 89. Alguien en Mondelez Internacional está solicitando apoyo o ayuda. 90. Debo seguir trabajando en forma normal, atento a alguna indicación. 91. No significa que debo correr ni dejar de trabajar o salir. 91. Puntos de reunión. 91. Su atención, por favor. 91. Una emergencia ha sido reportada en este edificio. 91. Mientras se confirma, por favor, desaloje del edificio y repórtese al grupo preasignado de su área. 91. En los puntos de reunión, debemos de formarnos en filas de 20 personas. 91. Identifiquemos a nuestros brigadistas. 91. Nuestros brigadistas nos ayudarán. 91. Identifica el logo de Brigada de Primeros Auxilios o Brigada de Emergencias en los uniformes de los brigadistas de Mondelez. 92. Evacuación a zonas seguras. 92. Comedor, oficina DHL, almacén de materia prima y producto terminado, tanques de harina, tanques de oleína y cobertura, y sale de conductores y estivas. 93. Acción disciplinaria. 93. Los trabajos serán detenidos. 94. El personal involucrado y el supervisor del contratista serán retirados inmediatamente para retroalimentarlo. 94. Si la falta es grave, el retiro es inmediato de la persona que comete la falta. 95. Las personas que son retiradas se consideran como no gratas de la empresa y no podrán ingresar nuevamente. 95. El área de compras conocerá de estas medidas tomadas. 96. Ocurría la falta, se dan las medidas correctivas y el cambio del personal contratista. 96. ¿Qué está considerado como falta grave en la empresa? 96. Ingresar a estado etílico y o drogas o con algún tipo de arma. 97. Consumir o sacar producto de la empresa. 97. Ingresar a áreas no autorizadas o de acceso restringido. 98. Crear desorden o faltar el respeto al personal de la empresa. 98. Realizar trabajos de riesgo sin haber pedido el permiso respectivo. 99. Desplazar el vehículo sin vigía. 99. Traer documentos falsificados, tanto el DNI, la licencia, el SOAT, etc. 99. Realizar trabajos de riesgo sin tener puesto el equipo de seguridad. 99. Ocultar algún tipo de lesión o accidente que pudo haberse ocasionado dentro de la empresa. 99. Tener en cuenta que el pasar por alto las normas de seguridad nos trae consecuencias a la salud, al trabajo y a la familia. 99. Gracias y manténgase seguro. 95.